Me invitaste a jugar y no te supe decir que no Siempre me gustó competir, pero me tuve que rendir Ante tu superioridad, mucho adiós para mi humildad El saco se rompió, lleno de ego y auto-humillación En tu juego de la estupidez no tienes rival Eres difícil de vencer y cada día pasa más Y es que nunca vas a comprender que la soberbia no es un don Simplemente la anteposición de tu doña ridiculez Crees que te ríes de los demás y es que no sabes ver Pero si miras de verdad verás mis lágrimas de placer En tu corte te crees el rey, pero no llegas a bufón Sectario manipulador, payaso triste de rock and roll En tu juego de la estupidez no tienes rival Eres difícil de vencer y cada día pasa más Y es que nunca vas a comprender que la soberbia no es un don Simplemente la anteposición de tu doña ridiculez Simplemente la anteposición de tu doña En tu juego de la estupidez no tienes rival Eres difícil de vencer y cada día pasa más Y es que nunca vas a comprender que la soberbia no es un don Simplemente la anteposición de tu doña ridiculez Simplemente la anteposición de tu doña ridiculez En tu juego de la estupidez no tienes rival Eres difícil de vencer y cada día pasa más Y es que nunca vas a comprender que la soberbia no es un don Simplemente la anteposición de tu doña ridiculez Deculez 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 Deculez